Supongamos que te gusta un otaku o un autaku, pues lo que vas a hacer viejo es que vas a agarrar y le vas a decir ¿Qué onda mijo? ¿Vamos por un ramen o qué? Pero luego te pones a pensar y dices, chale, no sé comer ramen, pues no te preocupes que yo aquí te salvo Yo el día de hoy te voy a enseñar, de nada, ahí luego me agradecen ¡Qué rollo chavalones! Sean bienvenidos a un video más El día de hoy los voy a llevar a comer ramen conmigo para enseñarles Y bueno, no es que yo sea un maestro, pero pues ahí me sé lo básico, ¿no? Porque pues tenemos un restaurante de ramen en México, en caso de que quieran probar el mejor ramen de su vida Tienen que ir a Kaori Ramen, no hay otro, es el único e inigualable Para los que no sepan qué es el ramen, básicamente es un platillo a base de caldo y fideos Y lleva otras cositas, lleva carne, lleva verduritas, eso ya va cambiando dependiendo de cada uno Así que bueno, aquí vamos ya llegando al restaurante, es este de aquí que se llama Ichiran Y este está abierto desde las 10 am hasta las 6 am, casi 24 horas digo Vamos para adentro Miren, aquí en la máquina puedes escoger qué es lo que quieres Yo me voy a pedir un ramen Carne extra Adela Esto fue lo que sacamos en la maquinita, ya que tenemos aquí todo listo, lo que queremos Le vamos a aplicar a este botón de aquí Y ya van a venir a recoger Y ya van a venir a recoger Y ya todo lo demás Aquí ya me pasaron mi Wobanda y ahorita vamos a esperar todo lo demás En Japón se acostumbra mucho mucho comer solo, a diferencia de otros países que normalmente se comen en bola Aquí normalmente comes solo, así que aquí tienes tu cabinita para ti solito Vamos a ver qué es lo que trae tu cabinita Pues bueno, para empezar lo que más llama la atención es esto de aquí Que de aquí es donde puedes agarrar agua fría viejo El vaso lo tienes acá arriba Lo agarras Lo pones aquí papá Y como magia Bueno pues nada más es agua, digo nada del otro mundo Pero sale bien heladita, eh Agua helada viejo, agua helada Acá también te ponen las servilletas, los palillos Y chequen esto, de este lado Estas tarjetitas de aquí Bueno no tarjetitas, mejor dicho Estas tablitas de aquí son para diferentes cosas Como por ejemplo Yo necesito un tenedor Porque no sé comer con los palillos Pues bueno, agarra la tarjetita La pones ahí Y le picas a ese botoncito de aquí Esto no todas las tiendas la tienen Pero bueno, está muy útil, ¿no? También tenemos por ejemplo esto Que dice, no pues tengo una pregunta viejo ¿Tienes una pregunta? Ok, dejas tu tarjetita aquí Le picas y todo ready Si por ejemplo ya comiste Y quieres comer todavía más O se te olvidó ordenar algo Agarras una de estas tarjetitas Que están de este lado Aquí puedes ordenar lo que te faltó O lo que vas a querer extra Simplemente agarras la plumita Lo marcas Lo pones acá Le picas al botoncito ese Para llamar al mesero Y listo Ahorita por el video Estoy a punto de romper Una de las principales reglas Que es en cuánto tiempo Te debes comer tu ramen Porque el ramen se debe comer En cinco minutos Así es Es un platillo que se debe comer Bien caliente Bien rápido Por lo mismo De que se debe comer caliente Es válido Y no está mal visto sorber O sea Hacerle así al comer Está bien ¿Por qué? Porque al sorber Una Enfrías la comida Y dos Al igual que como Cuando toman vino acá Eso hace que puedo sentir Más los aromas Así que ahorita Lo primero que voy a hacer Es que le voy a echar El alga marina o nori Porque a mí la neta Me gusta un buen Le voy a echar también La carne de puerco Porque me perdí Me perdí poción extra No sabía que venían cuatro piezas Y no Igual y no lo hubiera pedido Pero bueno Con carnita Para que amarre Y El nori que falta Ahí es tapa Ya nos podemos deshacer De este plato Así es como se vería Nuestro ramen Por ahorita Presentación no muy buena Porque lo armé yo Y la neta Yo soy malo Soy re malo Pero bueno Les voy a mostrar Los componentes Este ramen de aquí Se llama tonkotsu Este está hecho A base de puerco Aquí está el caldito Voy a levantar tantito Para que se vea Aquí están los fideos Esto de aquí Es carne de cerdo Esto de aquí Es salga marina Y ahora sí que tienes De dos sopas Viejo Puedes comértelo directamente Con los palillos O hashis En japonés O lo puedes poner Sobre la cucharita Y luego le das para adentro Les voy a dar una demostración Itadakimasu Que sería el equivalente A buen provecho En japonés Vamos a darle Porque ya tengo hambre Y ya me estoy pasando Los minutos Por andar blogueando Ya rompí la primera regla Vamos a agarrar los fideos Y les digo Una opción Es comérselo así Directo Tal cual Ah que rico Que rico Que delicia La otra opción Que tienen Espérame Ah sabe bueno La otra opción Que tienen Es ponerlo Sobre la cuchara Lo ponemos así Y ahora sí De aquí Ya le podemos Dar para adentro Y les digo Está bien sorber Porque Ayuda a enfriar el platillo Y aparte Ayuda a que sientas Más el aroma Así que Sorber está bien Otra regla Es que no debes Cortar los fideos O sea Lo que agarras Completito Lo succionas para adentro No se vale morder Y dejar que se caiga No 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 Todo para adentro viejo Así tal cual Me faltó echarle el huevo No hombre Banda les digo Se me andaba olvidando El huevo Ya me acordaba Medio platillo Pero bueno Otro elemento más Que agregar Dato importante Los lugares de ramen Siempre tienen esto de agua Aquí en Japón Porque pues el ramen Es un platillo salado Lo que significa Que entre más comas Pues más se te va a dar Así que tomen agua Cuando coman ramen No se me deshidraten Por favor Tomen agua Y que no les de miedo Mancharse la ropa Es casi de la que Se van a manchar Así que les recomiendo Una ropa blanca De preferencia Algo oscurito Porque cuando sorbes ¿Se dice sorbes o suerbes? No se viejo La neta me vale Pero bueno Cuando suerbes Ahí díganme en los comentarios Por favor Pero cuando suerbes O sorbes Porque no se como se diga Sale volando el caldito De aquí para allá De acá para allá Así que cuidado Si estás degustándote Tu ramen Y de repente Te tocan a la puerta Y te dicen Vato Le pegaron a tu perro ¿Quieres salir a defender A tu perro? Los palillos O hashis en japonés Los puedes poner aquí Al ladito del plato Pero nunca los pongas adentro Hasta que termines Me faltó decir Que hay mucha gente Que le gusta siempre Probar el caldito primero Porque pues hay veces Que igual le falta algo Entonces antes de empezar A comer Probar el caldito Y si le falta algo Pues ya le echas Ya llegamos A la siguiente fase Banda Ahorita parece ser Que ya nos acabamos Los videos Quedan unos cuantos Pero bueno En su mayoría Ya es caldo Así que Para tomarte el caldito Igual tienes dos opciones La primera de las opciones Es con la cucharita Así tal cual Como una sopita O la segunda Es lo que tu mamá Siempre te dijo Que no hicieras Y que te regañaba Porque hicieras Es esto de aquí Enseñale este video A tu mamá Para que vea Que estaba equivocada No se crea Aquí en Japón No está mal visto Agarrar el plato Empinártelo Para tomarte el caldito Aquí sí se vale No lo intenten en casa No lo intenten en casa Si su mamá No se agarra A chanclazos No es mi culpa Así debe quedar El plato pleones Limpio limpio Que parece que Lo lamió un perro Mira viejo Yo soy un perro Para comer Realmente la neta Nos hidratamos Y nos podemos ir Con este video Te aseguro Que tu cita Con ese O esa otaku Exitosa pa Ya te vas a casar Y así de fácil Banda Comentenme Que otro platillo Les gustaría ver O que otro platillo Tienen curiosidad De como se come Este fue un video cortito Pero espero que haya sido Entretenido y útil Recuerden que si quieren probar El ramen más auténtico Tienen que ir a Kaori Ramen Estamos en Ramos Arispe Coahuila Ahí como a 10 minutillos De Saltillo Coahuila Para los que quieran ir Es el ramen más auténtico Y original Que van a encontrar En México Se los puedo asegurar Y tenemos testimonios reales 100% Les voy a dejar aquí Las redes del restaurante Para que nos vayan a seguir Por favor Y les voy a dejar también Mis redes Pues para que me vayan a seguir Recuerden comentar Comenten que otra comida Quieren que pruebe Si van a comer ramen Y les sirvió mi tutorial Ahí me etiquetan en Insta ¿No? Y si van al Kaori Ramen Mucho mejor Yo los veo En el siguiente video Espero que tengan Un bonito día Una bonita semana Una bonita vida Pa' todos Ahorita voy a recoger La patrona Que va a salir De chambear Anda jalando Anda jalando Y yo tragando Viejo Es la buena vida Así que bueno Chavalones Ahí los veo En el siguiente video Cha-cha-cha-chaú Cha-cha-chaú ¡Gracias!